Hola a todos. Hola familia minera. Hoy vamos a tratar un tema tan importante para la familia minera sobre las repercusiones sociales y económicas de un accidente de trabajo. Te invito a verla. Hoy día vamos a tocar un tema bastante sensible para la familia minera. Se trata de las repercusiones que tiene un accidente de trabajo y para entenderlo mejor voy a comentarles un caso real ocurrido, pero por privacidad voy a reservar el nombre, lo estoy cambiando. Se llamará Juan. Juan es un trabajador minero con 39 años, casado con tres hijos, uno en la universidad y dos en el colegio. Todos estudian en colegio particular y tienen una calidad de vida muy buena porque el ingreso de papá a través de su trabajo en la minería les permite dar una calidad de vida. Sucede que en agosto de un año determinado ocurre un accidente dentro de la mina por caída de roca. Es uno de los riesgos más críticos en la minería. Juan es rescatado, llevado al hospital y a los pocos minutos que llega al hospital fallece. El impacto es bastante grande, no solamente para la familia sino para la misma empresa donde trabaja como también para todos sus compañeros. Pero vamos a hablar de la repercusión que tiene en la familia. En el aspecto de vivienda. Juan acababa de comprar una nueva vivienda a través del crédito hipoteca y tenía una deuda pendiente por razones que él mismo sabía había dejado de pagar. Entonces el banco para condonar la deuda necesita que paguen primero lo que está pendiente. Entonces corre el riesgo de perder la vivienda. Al perder la vivienda ¿dónde va a ir a vivir la familia de Juan con sus tres hijos? Ahora en el campo educativo. De repente los niños que están en el colegio particular van a estudiar y culminar el año. Pero el próximo año ¿dónde se va? ¿Tendrán que pasarse a un colegio nacional? El hijo que esté estudiando en la universidad una carrera que es medicina recién está en el cuarto año y lo estudia en una universidad particular donde paga el monto de dos mil quinientos soles mensuales. ¿Podrá solventar esos gastos o tendrá que abandonar los estudios, trasladarse si lo permiten y si logra a una universidad estatal o tendrá que trabajar para poder ayudar a tener el ingreso familiar y poder sostener la familia porque papá ya no está. En el campo de salud también también sufre la familia porque el ingreso de papá le permitía, se sentía mal recurrir a un centro particular. Hoy tendrán acceso a E-Salud y cuando todavía tenga la pensión de orfandad de viudés y orfandad. Más aún, la economía de toda la familia sufre bastante porque ya no habrá ese ingreso mensual que recibía papá para sostener a la familia. No podrán enfrentar como lo venían haciendo con el presupuesto que tenía papá. Bueno, les he contado este caso para ver el panorama cómo es un accidente de trabajo y quizás me estaba olvidando de algo. El gran dolor que sufre la familia al enterarse del accidente o el fallecimiento. Porque no es fácil ir a dar esa información. Tocar la puerta a la una o dos de la mañana hoy en día y decirle señora, su esposo ha sufrido un accidente. Y muchas veces nos hemos encontrado, generalmente la que vamos a dar la noticia somos las trabajadoras sociales con una enfermera que va de apoyo en caso necesite la familia la atención. Porque sí lo necesita. Porque es una tremenda noticia y darle que sufre un impacto emocional en la familia. ¿Te imaginas? Por eso es importante que el trabajador debe cuidarse, respetando todos los procedimientos establecidos en el sistema integrado de seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente. Y la familia tiene que apoyar a su esposo, los hijos al papá. Que el papá vaya a trabajar tranquilo. Si hay problemas menores, los hijos y la mamá pueden solucionar, solucionen. Porque el trabajador tiene que estar súper tranquilo emocionalmente para cumplir bien su labor. Las actividades mineras son de alto riesgo y se vuelven mucho más riesgosos cuando el trabajador no está en un estado emocional, tranquilo, normal, como para poder desarrollar sus actividades. Vamos a ver un poco sobre a qué conclusiones hemos llegado. Un accidente tiene repercusiones de dolor y sufrimiento para el trabajador y la familia. Con la reducción de la esperanza de desarrollo de los miembros de familia. Sí, se han dado cuenta en el ejemplo que les he puesto. Los hijos podrán estudiar, terminar sus estudios debidamente. Los pequeños, ¿cuál será el impacto de estar en un colegio particular y trasladarse a un colegio? No es que sean malos, pero es otro nivel social, otro nivel económico, otra actitud. Incluso los pequeños en los colegios comienzan las burlas. Los niños, los amiguitos, los nuevos compañeros se van a burlar. Y eso tiene un impacto emocional en la vida y afecta la autoestima del niño. Y no le permite su desarrollo integral. El hijo que estaba en la universidad, ¿se recibirá de médico? ¿Concluirá sus estudios? Puede ser que sí, pero ya no contará con la ayuda económica y moral de su padre. Y esa falta que hace él en la vida de todos los miembros de la familia. Habrá un vacío enorme. Vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones a que hemos llegado de este accidente. Y te invito a reflexionar. Hemos encontrado pues que en el trabajador, en un primer momento, le causa dolor físico inmediato y sus secuelas. Un dolor moral por la posible pérdida de un miembro o la disminución de su capacidad. Porque hemos visto casos, accidentes, en estos casi 40 años de ejercicio profesional. Personas que han tenido que sacarle, quitarle el brazo, quitarle una pierna. ¿Cómo afecta? La disminución de su esperanza de vida. Porque no va a ser igual. Una persona sin un brazo, sin una pierna, no va a hacer su vida igual. Va a tener que aprender a vivir esta nueva vida que le ha tocado debido a que tuvo un accidente. Daños morales originados por la disminución de expectativas de desarrollo personal y familiar. Restricciones de su ingreso económico y presupuesto, tanto personal como familiar. Esas son las repercusiones para el trabajador. Ahora, para la familia. En el caso de fallecimiento, la familia va a tener un vacío inmenso en la integridad familiar. La disminución del presupuesto, porque ya no va a tener el ingreso. Van a tener que sobrevivir con lo poco que va a heredar. Y si se gastaron la mayoría, pues se gasta la CTS y ya no va a tener mucho. Tal vez un seguro, que eso le va a dar. Como no hay ingreso, el presupuesto de la familia se va a sentir restringido. Se olvidarán, tal vez de paseos, de compras de ropa, de ir al cine, de tener un regalo en Navidad, de tener una tortita en el cumpleaños. Momentos que han vivido con una calidad de vida bastante importante con papita. Por eso es importante la vida de un trabajador. La disminución de las expectativas de desarrollo de los miembros del núcleo familiar. Lo que les decía, los hijos podrán concluir sus estudios, podrán cumplir sus sueños, tu trabajador minero, tu esposa, tu hijo. Todos trabajemos en equipo. Las empresas mineras, para minimizar o eliminar los accidentes, están trabajando e invirtiendo bastante fuerte. Todos manejan un plan dentro del plan de seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente. Y a todos el equipo nos toca cumplirlo, respetar y la familia apoyar, no causar problemas. Apoyar para que el trabajador se desarrolle, para que papito esté sanito siempre. Y en esta pandemia, más aún, apoyarlo. Apoyarlo y, sobre todo, los hijos, jovencitos, que a veces les gusta salir con los amigos o compartir ciertas reuniones sociales, pensando que no se van a infectar, de repente no, pero llegan a casa y transmiten. Entonces, todos, por favor, cuidemos. Les quería leer un poquito. Hay una canción que los hijos de los trabajadores de la empresa minera Codelco, chilena, escribieron. Muy interesante. Les voy a leer un poquito para que puedan escuchar. ¿Qué dice? Vuelve a casa. Se llama la canción. Dice, no me vayas a fallar por distraerte. No queremos dejar de jugar por un accidente que tú puedes evitar. Así te digo, amigo minero, cuídate y cumple todos los procedimientos. Nos vemos en la próxima. Tendremos otro tema interesante para la familia. Buen día. Un beso para todos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Espero tus comentarios, que son muy importantes para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!